El sindicato de enfermería SADSE de Murcia pide implantar la figura del enfermero escolar de cara al próximo curso, una petición que llevan haciendo más de 20 años. Destaca que la presencia de estos profesionales es fundamental tanto para la atención asistencial como para el seguimiento de las enfermedades crónicas. La pandemia vuelve a poner de manifiesto la necesidad de los colegios de contar con un enfermero escolar. La salud, las medicaciones, el control, al final los maestros no tienen la cualificación. Actualmente solo dos centros públicos del municipio tienen esta figura. Que es en el centro Atalaya, que es un centro de atención preferente y en el colegio Primitiva López. El resto han tenido que compartir lo que ha supuesto un colapso. Ha estado acometiendo tareas aparte de la enfermería escolar, tareas que no eran solamente de enfermería escolar sino que le ha hecho apoyo a los enfermeros pediátricos. Esta visión que tiene FAMPA Cartagena también es compartida por el sindicato de enfermería SADSE en Murcia. Garantizaría el eficaz cumplimiento de la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Que además tras un estudio de la asociación Tolerancia Cero al Bullying, en el que se resuelve que el acoso escolar sea trasladado a las redes sociales, insisten en el papel fundamental de estos profesionales para la detección precoz. Podrías colaborar en la educación y formación de todo el alumnado para evitar futuros casos de abuso. Si hubiera un enfermero en cada centro, sí podrían detectar y ayudar y complementar la ayuda a todos los orientadores que tanta falta hacen. Y también para la educación en colaboración con los equipos docentes. Y es que uno de cada cuatro alumnos de la región reconoce haber sufrido bullying y tan solo el 25% haber recibido ayuda por parte del centro. Podrías colaborar en la educación y formación de todo el alumnado para evitar futuros casos de abuso, maltrato, ciberacoso, acoso sexual. Sin olvidar tampoco la formación nutricional. Porque ayudaría a reducir el número de niños y adolescentes con problemas, por ejemplo, de trastorno de la conducta alimentaria. FAMPA reclama comunicación en el gobierno regional. Falta de comunicación entre la Consejería de Salud y la Consejería de Educación a la hora de facilitarle a los enfermeros escolares los datos de los niños con necesidades especiales. Y habla de una propuesta que supone ir paso a paso en la implantación del enfermero escolar. Una implantación paulatina, por ejemplo, de la enfermería escolar, pues a lo largo de cuatro años para que el sistema se fuera implantando poco a poco. De cara al curso 2021-2022. Para poder atenderlos correctamente. Es buena para padres, madres, niños, niñas, adolescentes y la comunidad educativa y profesora. Y queda tranquilidad a quienes forman la comunidad educativa. A salvación de los enfermeros es un informe de nuestro canal que se encuentro con leurs